Música ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches a todos Aquí nos encontramos en San Luca, San Luca, Michoacán En los 15 años de la joven Daira, Daira Gutiérrez Avellaneda Muy buenas noches, feliz sábado para todos Realmente repito, aquí nos encontramos en San Luca, San Luca, Michoacán En los 15 años de la joven, Daira Gutiérrez Avellaneda Transmitiéndoles en vivo, página Chiro A informando Chiro A informando, Chiro A informando, Chiro Olive Seguimos avanzando, seguimos avanzando con la música Saluditos para toda la gente, para todas las familias que ya nos acompañan Y nos honran con su presencia, con gente bonita De aquí de San Lucas, de lugares y con vecinos por ahí que nos visiten También por ahí un saludo cordial Y como siempre, agradeciendo, agradeciendo la invitación Gracias como siempre por su preferencia Gracias de verdad Nosotros, que es un gran placer, un gran buen conocimiento Estar con esa bonita gente de San Lucas Así de que, vamos a pasarnos la bonita noche El Perpino Soño en esa noche En esa noche de 15 años Por ahí saludando a la guapa Buenas noches, ¿cómo están? ¿Dónde nos visitan? ¿Aquí de San Lucas? ¿Son familiares de la quinceñera? Amiga de su mamá Amiga de su mamá Bueno, pues que se la pasen bien Gracias Gracias Aquí estamos muchachos, salud, buenas noches a todos ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Familiares de la quinceñera ¿O amigos? Amigos, ¿de dónde nos visitan? De Huetamo De Huetamo, Michoacán Muchísimo gusto Que se la pasen bien Gracias Aquí estamos, gracias por los saludos a la quinceñera Gracias por sus comentarios ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Buenas noches ¿Cómo están? Familiares de la quinceñera Amigos Amigos Eso, ¿de San Lucas? Gracias Muy bien, que se la pasen De lo mejor Gracias Ándele, muchísimo gusto Así amigos, como ven, pues ya Ah, sí, un coladito llegó Un coladito Que se la pase bien el coladito Aquí están los padrinos de la quinceñera Que nos visitan de... ¿De dónde vienen? De Guadalajara De Guadalajara, Jalisco Muy bien Que se la pasen bien Gracias Ahí están los abuelitas De las que se llenan Porque las se llenan aquí Por eso las no las venden con corcho En Estados Unidos aquí Y aquí tienen que ver Y aquí tienen que ver Y aquí tienen que ver Así Coméntenos desde dónde Nos están mirando en este momento Familia, amigos ¿Qué dice el abuelito de la quinceñera? ¿Cómo están? Bien Aquí está con su amigo Su primo Mi hermano Ah, es su hermano La Cotorra Socorro ¿Cómo se llama? Socorro, mi hermano San Pablo Socorro Socorro Gutiérrez La Cotorra La Cotorra Ándele, ¿de dónde nos visita? Vino de... De Florida De Florida De Florida ¿Dónde viene? Don Socorro Gutiérrez Vino de Florida Vino de dar una cita A ver por acá A ver si hay allá A ver si hay allá Por acá Andele Muy bien Le vamos a tomar una foto Con su hermano Ahí Aquí Aquí, miren Aquí, aquí Ahí está Ahí está Ándele Que la pasen bien Aquí está la abuelita Miren Es la mamá dos La mamá dos Esposa de Don Tiburcio Muy bien ¿Qué dicen? Buenas tardes ¿Cómo andan? ¿De dónde nos visitan? De aquí De San Lucas ¿Familiares de la quinceñera O amigos? No, no familiares Pero vecinos Vecinos Vamos a pasárnoslo Un rato con ellos Ahí Qué bien ¿Cuándo hay que divertirnos Un rato? Así es Así es Bueno Que se la pasen De lo mejor hermano Y hay más familia Miren Buenas tardes ¿Cómo están? Quiero echándose un traguito Echándose un traguito ¿Verdad? De agua bendita Ándale ¿Qué dices? Son este Familiares de la quinceñera Familiares ¿De dónde nos visitan? De aquí De San Lucas De Costa Rica Veracruz Usted De Costa Rica Veracruz Familiar de la quinceñera Sí De la hermana Pues que se la pasen De lo mejor El Chiro El Chiro ¿De los familiares De la quinceñera O amigos? Amigos ¿De dónde nos visitan? De Morelia De Morelia De Morelia De Votamo ¿Ya nos sigues En la página O no? Chiro Chiro Ah Informando Solamente así Ahí para que nos busquen Ándale Que se la pasen bien ¿Qué dice? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien ¿Cómo andan? Familiares de la quinceñera O amigos? Su tío Su tío De la quinceñera Muy bien Muchísimo gusto En mirarlo Don Crisanto Pues aquí está Don Crisanto Vino a Acompañar a la familia Gutiérrez Chávez Chávez Ándele Así es Bueno Que se la pase bien Con su familia Y aquí estamos amigos Muy buenas noches A todos Gracias por los saludos Por los comentarios Amigos ¿Cómo andan? Familiar de la quinceñera Su tío ¿De dónde nos visitan? De San Lucas Muchísimo gusto Que se la pasen bien Somos de la quinceñera Es hermano De Don Tiburcio Familia Gutiérrez De Socorro De Tiburcio Todos ellos A ver si ahorita Se arrima para tomar Una foto a los tres O son más Son dos Tres mujeres Tres mujeres Para tomar a los hermanos Háganos una señita Pónganse de acuerdo Aquí vamos a andar Ahorita tempranón Antes de que se me emborrache ¿Cómo se llama el señor? Don Amadeo ¿Lo ven? Don Amadeo Primero voy a hacer negocios No los voy a dejar Emborracharse ¿Cómo? Voy a hacer negocios Las fotografías especiales Van a tener que emborcharse Porque van a tener que emborracharse Esto, así es Bueno, pues que se la pasen bien Gracias ¡Gracias! ¿Cómo se la está pasando? ¿Cómo se la está pasando? ¿Cómo se la está pasando? ¿Bien? Muy bien Muy bonito Aquí con su prima ¿No? ¿Su prima? Sobrina 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 Que bien Cuidado Es que se la sigan pasando bien Aquí está el tío de la quinceñera ¿Cómo se la está pasando? ¿Bien? Eso Que bien Mucho gusto Muy bien El tío de la quincean ¿Qué? Él Qu amassando bien Pren境 Le Dere ha tomado una foto con la amiga a ella con su prima que dice como anda como anda bien familiar de la quinceñera o amigos o esa amiga de tu hija que bien bueno pues que la pasen mis dedos y nos visitan que purechucho muy bien, mucho gusto que la pasen bien que se está creando la música que en realidad nos acompaña nos damos una cordial bienvenida claro que si especialmente para nuestra guapa y el pozo que enseña hay un saludo cordial para ella para sus chambelanas claro que si, para quien pide fuerte aplauso que en un momentito más muy bien ya está llevando a cabo todo el protocolo toda la programación que tienen preparada y que se hagan esta noche para todos ustedes gracias a todos los que nos están saludando y comentó saludos ángel saludos amigo, también nos comenta Ismael saludos amigo Ismael saludos a Bernardo que nos estaba comentando meñito león saludos a todos los de la mesa de atrás como se llaman meñito Bernardo saludos desde Denver Colorado Domingo Gutiérrez saludos a todos Minerva saludos a todos gracias por sus comentarios poco a poco les vamos a mandar sus saludos saludos no hay otra más que trabajarle milagro que los veo un poco descansando bueno que se la pasen bien andale igualmente como anda buenas noches como están como están bien son familiares de la quinceñera o amigos que se la sigan pasando bien la mente murió desde que tú me besaste vale más que se me creas y se pintas y que se siga escuchando bonito y no es un muerto cuando digo que te quiero cuando digo que en tus ojos es por tener que buscar buenas noches como están son familiares de la quinceñera o amigos familiares de donde nos visitan de San Lucas muchísimo gusto que se la sigan pasando bien gracias yo soy completamente tuyo desde que tú me besaste ¿Está la foto por ahí? 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 ¿Ella puede tomarle más fotos? ¡Suscríbete al canal! 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 quería tomarle una foto a los hermanos ahorita que están aquí juntos a todos juntos muy bien gaby les manda saludos gaby gutiérrez saludos a mi hija de los limones saludos saludos para mi hijo luis que están cumpliendo años ahora que están preparando es para los saludos para los gutiérrez hoy es su cumpleaños también muchísimas felicidades de parte de mis hermanos toda la familia el abuelito de Daira Nilsa Ninsi Tostilla dice saludos a mi papá dice Naim ¿quién es Naim? de Lomente ok, le mando saludos un saludo para mi muy bien desde California California muy bien aquí está la mamá de la quinceañera saludos para todos gracias por estar comiendo saludos a todos andale Rosy te llegó un comentario Rosy ahorita apenas dice de parte de elenita Sierra muchas felicidades para Daira dice que nos disculpe la maestra Rosy por no asistir bendiciones de donde viene ella de donde se disculpa por no poder venir andale Rosy manuel también le manda saludos manuel manuel como dice la pedido aquí en ese gadame saludos para Rosy dice no se pero bueno le manda saludos le manda saludos Víctor Romero es Víctor Romero gracias gracias muchas gracias para todos es el que tiene nombre de Manuel es Víctor Romero familia de la Ciudad de México muy bien ok que bien saludos a los que no pudo venir a Herodín y a toda la familia Kevin Gutierrez a José Gutierrez y a toda la familia que no pudo acompañarnos muy bien José Gutierrez dice saludos a Ana quien es Ana saludos a Ana y a Carmelita dice saludos para toda la gente bonita de aquí de San Lucas de ayudar a que nos estén honrando en este día como siempre si también de Vicky está un gigante agradecidos de verdad gracias como siempre por su preferencia en esta publicación nuevamente estar aquí que es un gran placer así que avanzamos con la música con los que a mí la siento sueño sueño dice buenas noches buenas noches como están de donde de donde nos visitan de aquí de San Lucas son familiares de de Don Bucho amigos de Don Bucho que se la pasen bien que se la pasen bien bonito gracias gracias saludos Maricruz desde Yuridia ahora en Guanajuato saludos y que se la pasen bien que se la pasen bien no entiendo mi corazón pero si tú quieres puedes explicarte Y yo ya lo hice mil veces Pero es que por leyes yo insiste en amarte No te escribí que no te mereces Fue que tu emisión llegaste hasta el cielo Que la validad ha cumplido en grandecer Que jamás te dignas a mirar al suelo Que hoy te he gritado con tus detentos Quieres comentar lo que quieres ofrecio Pero Dios me dio un corazón despistado Tonto y aterrado, un corazón muy inesido ¿Cómo te la estás pasando? Bien ¿Qué le dices a tu familia que te están mirando? Muchas gracias por todo Te están llegando muchas felicitaciones Felicidades Felicidades Saludos a la gente de Coahuila, Piedras Negras La gente de Coahuila, Piedras Negras Y que permitió que llegara a orarte No entiendo mi corazón Pero si tú quieres, puedes explicarle Y hoy ya lo hice mil veces Pero es que tu inicio hiciste amarte Y hoy ya le expliqué que el vino te merece Porque tu ambición llega casi hasta el cielo Que la humanidad ha perdido y vuelve a un tercero Que jamás te viendas a mirar al suelo Y hoy me han picado todos tus defectos Y hoy me he comentado que tiene su precio Pero Dios me dio un corazón despiscado Tonto y aferrado Un corazón muy deseado ¿Cómo andas? Bien chulo Gusto en mirarlo Igualmente Ahí estamos chulo Andele que se la pasa bien Sí Mi madre es una guerra Que regresa intervaliente como su tierra Y mi padre es un cocino Uno muy fino Uno no cualquiera Solo corre por mi pena Si alguien queda en mi punera Bendita no es una de razas Que yo presiono por donde quiera Mi corazón muy vivido Mi casa es el de la peruana Y otra vida que tengo en barrio Y mi cara es un pacifrado Y mi cara es un cocino Que no es un cocino Y la peruana Pero de esta barra No me será conmigo la pala Ah, 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 ah Mi debilidad trascenda, vueltas tus olas como lo que quieras Y eso no lo podiendo, pero que antes también se verá ¡Mamá! ¡Mamá! Y eso es lo que me gusta de hoy Y desde mi tierra, en fin ¡Mamá! 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 Mamá! Más pero las одной gracias por las dos Y así, verásumi con un parques, pon Sicán Bailen Una bailadita ¿Cómo se la está pasando? ¿Es familiar de la quinceañera? ¿Familiar? ¿De tu sobrina? ¿De dónde nos visita usted? ¿De Puebla? ¿Vino a la fiesta? ¿En Puebla vive? ¿Qué bien? ¿Vino con su familia? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué está su hija? ¿Qué bien? ¿De Puebla? Muy bien Ahí está Está mandando un WhatsApp Que se la está pasando bien Dice ahí ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Vamos? Gracias Claudio por las estrellas Claudio Gonzalo Me dijiste que en tu vida No había sido una locura Que tú no olvidarías Para dar la cintura Que te cobra Dale cuenta De que no pasará Y que no te diría Y que no te diría Y sincero ¿Y si qué es? Hay mucho dinero En puede ser Que se la está pasando bien Y ser Que no te diría Que no te diría y 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 vamos a tomar una con la cámara y activa el flash todos aquí por favor aquí todos quítame la coca esa no por favor ahora si aquí aquí oiga mire para acá ahí estamos toda la familia Gutiérrez la pura descendencia Gutiérrez Chávez uno Sanlucas un saludo para mi hija que está en Florida María Guadalupe Gutiérrez muy bien y los tres yernos que están allá en Florida que están allá los yernos ya tiene días que no los mira o apenas los miró hay salud para todos los yernos Florida que mañana nos van a mandar para Curano mañana domingo vamos a ir a Tamirano de parte de Don Socorro le mando un saludo a todos los yernos a los tres yernos que tienen Florida y son padres y son padres ándale a ver familia Gutiérrez se acerca a la decoración para tomarnos una foto familiar y terminando la familia Gutiérrez la familia Avellaneda para la foto familiar por favor gracias lo más pronto posible que se pueda eso Rosy ok bueno por ahí mientras avanzamos avanzamos con más música con más semitas en lo que se yo mando la foto por ahí también quedando foto del recuerdo y se preparan para el protocolo nosotros solo estamos en espera así es de que estamos en la segunda llamada nosotros seguimos avanzando con más con más semitas diciendo pues de corazón que se la estén pasando de lo mejor avanzamos y eso ya es Vicente y eso lo retaba a todos lados porque el ranchero le llevó a hacer a youtube y sí y eso y y y y y y y ¡Gracias! 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 Un voto familiar con toda la familia Gutiérrez ¡Gracias! 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 ¿Cómo va a salir el señor? Está muy allá, bueno ¡Gracias! ¡Todos! ¡Gracias! 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 ¡Miren acá! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Luz a la Nancy! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Claro que sí! ¡Yo te los saludo! ¡A Rosy! ¡Otra más! sí semana saludos andy indy indy y también te manda salud la veloz de morelia dice la ve la ve lo de morelia es que tienen unos nombres muy complicados ándele roce no y le manda saludos graciela no ¡Suscríbete! 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 Más información www.mesmerism.com 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 La recicla en el seguidor, seguimos avanzando. Seguimos avanzando con más música, con más ambiente y los más saluditos cordiales allá para nuestra guapa y hermosa quinceañera. Para quien pido un fuerte aplauso, fuerte el aplauso, amigos, que se escuche allá para está cumpliendo sus 15 y hermosas primaveras para ella para en parte de quien amigo Saludos a Manuel Manuel, no sé quién es Manuel, ahí dice Manuel Saludos a mi hermana Lili A mi hermano Enrique Dice que se llama Víctor Víctor Romero El que te manda saludos Saludos a Víctor Muñada linda Dígalos saludos Lo interrumpí, disculpe Saludos a Víctor Saludos a su hermana A toda su familia ¿Dónde lo tiene? Norte Carolina Norte Carolina Ándelo, que se pase bien Saludos a Víctor Romero 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Báilale! pues está despreciando la música ¿cómo andan? ¿todo bien? ¿cómo se la están pasando? ¿cómo se la están pasando? ¿bien? ¿cómo se la están pasando? ¡bien, bien, bien! ¿bien? eso ¿quién es Maribel? Maribel te mando saludos Alex y David dice dile que baile ah bueno Lili también te mando saludos ay saludo gualquete canta no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que se la sigan pasando bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos visita? ¿De dónde nos visita? ¿De dónde nos visita? ¿Nos votamos? ¿Familiar de la maestra o amigos? ¿De dónde nos visita? Esa amiga de mi hijo, la niña. Ah, muy bien. Que la pasen bien, oiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde son? ¡Las un amigo! ¿De dónde? ¿De dónde son? ¡Leguatamos! 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 ¿Son familiares o amigos? ¡Todos familiares! ¡Todos familiares! ¡Leguatamos! ¡Qué bien! ¡Que se la pasen bonito! ¿Qué dice? Oiga, buenas noches. ¿Son familiares? ¡Leguatamos! ¡Amigos! ¡Sanlucas! ¡Qué bonito el arreglo! ¡Los queremos aquí en seguida! ¡Los vamos a ver por ahí! ¡Qué bien que se la pasen bien! ¡A gusto y feliz! ¡Junto con ella vamos a darle un fuerte aplauso! ¡Que se escuchen bien ese fuerte aplauso para ahí sus apuestas chapelares! ¡Leguatamos! 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 ¡Mas Atlanti! ¡Mas su gusto! ¡Leguatamos! a todos ustedes lo que ellos han preparado por muchos días con esfuerzos, en este caso ellos pidieron que sea tiempo para ir, para ensayar y para darles a ustedes esta bonita sorpresa que esta noche les tienen preparado, así que vamos a ponerles una música que nosotros tenemos a secuestrado Michalán, el pequeño gigante Vicky Saba de Saronche. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Que se escuchen esos fuertes aplausos para nuestra quinceañera Daila! Enseguida tenemos el bar de copas que nos presenta nuestra hermosa quinceañera y sus chamberanes. ¡Gracias! 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 Times ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para dónde? ¡Para vos 자�ras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! nos vamos a ver queremos mucho a Dayan, feliz 15 de donde nos visitas? te cuentamos, te cuentamos amiga de Dayan, eres de Cochalalates ok tienes el puente de Don Julio? voy a comprarle bueno amigos, en un plato más regresamos que tú te desviendas, dura mamatiza que su cerebro es dura mira como brilla tu piel, dura dímelo primero con lo que es dura yo te doy un veinte de diez, dura, dura, dura yo no es la máquina, la máquina de baile si no queda nadie me va a mi brazo daily de ese perfume se siente en el aire como Argentina donde se lo van a salir ya está poderosa, ve que está la loda habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa así pero yo te rito eso de que está hermosa agárrate en mi cama y te pongo la hermosa tienes el toque, toque, toque piden en materia, que dice una especie tienes el toque, toque, toque perdóname, se lo tenía que decir está dura, 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 dura qué está, dura mamatiza que su cerebro es bien dura, mira como brilla y confierta dura, dímelo, dímelo como que dura, mira como brilla, dura, dura dura, dura, dura nunca como vuelve de rampa, pam mi mente maquiñando en un plan, plan, plan si te dejes en esa curva le doy, pam, pam tú eres sentado, me tapa con volve de viernes como vuelve de rampa, pam mi mente maquiñando en un plan, plan si te dejes en esa curva le doy, pam, pam mi pieza redonda, la otra va a la tumba 1, 2 y 3, pa' amagarme, la envidia que se calle Saludos pa' la nena que va a alisar la calle Como tú me llamas, déjame tú, dame el número pa' irte contigo Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella, sonando la corota Tienes el toque, toque Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como Mi música no discrimina a nadie, así que va a bajar Yo también quiero soñar, mira el ritmo como lo tiene Hago música que antes tiene El mundo nos quiere, nos quiere, requiera que toda mi vida se mueve Mira el ritmo como lo tiene, hago música que antes tiene Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así ¡Gracias! 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 Que se escuchen un aplauso para nuestros hermanos que se llegan en estos momentos. Estamos sacando todos sus regalos. ¡Gracias! 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 Y eso no es todo, Daira. ¿Hay otra sorpresa para ti? Descartes de tu padrino, David Lomero con otro regalo sorpresa. ¡Gracias! No pudo asustir la guita, pero te lo mira con mucho cariño. A ver, vamos a ver qué hay por ahí, la guita. Ábrelo, señálolo. Un fuerte aplauso para nuestra hermosa quinceañera que acaba de regalar el sorteo. ¡Felicidades! Ahí está el regalo de los padrinos. Vamos a tomar otra. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya quince años no puede ser. Recortar toda la alegría que me has traído. Y mirar el ser hermoso que te has convertido. Como si ya di, me dieron demasiado. Como un regalo que no merecí. Como si jamás, te voy a hallar. Por favor no crezcas más. Y tan pues no sepas que yo me levanto por ti. Que a veces si me falta algo no puedo dormir. Como si jamás, te voy a hallar. Que me asusta como el mundo olvido. Que me alejo. Y me anego a esperar desierto en bendición. Como si jamás, te voy a hallar. 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 La mujer, la feliz que yo Por favor, no crezcas más 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 Con palabras bonitas de amor Por favor, no crezcas más Hoy te vine a buscar Por favor, no crezcas más Buenas noches Por favor, no crezcas más 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 Y hasta la tierra Por favor, no crezcas más 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 con una raca famosa ¿Cuándo llevo el sopilote? ¿Cuándo llevo el sopilote? Pidiéndole su tal par, robado pero comprado Comprado con su dinero Ya está seguido el sombrero Ya está seguido el sombrero Y dijo a sus compañeros Pues ya tiene que verlo con él Vamos a hacer una rueda Madero, una rueda grande Por ahí viene el primer personaje Que le damos para todos ustedes Gracias a la Iguana La Iguana que va a bailar con ustedes Ahí la llevan toda dormida Cuidado que va a bailar con todos ustedes En esta noche Y ahí va, guache Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Bonito, chale, chale Esta Iguana salió con mi hija Esta Iguana es reclamadora ¿Ustedes van a bailar la chica? La chica se quiere bailar ahí con ella A ver, por ahí la llama Quiseguera, a ver, baila por ahí Bailándole ahí por la Iguana A ver, ahí va A ver, ahí va A ver, ahí va A ver, ahí va Bueno, vamos a mirar esa rueda A ver, mirando, mirando, mirando Y ahí va, ¿no? Vamos a hacerlo menos, mirando, mirando esa rueda A ver A ver A ver, dice Y ahí va, ahí va, ahí va Y ahí va, ahí va Y ahí va, ahí va Y ahí va Y ahí va Manda por ahí la mamá de la quinceañera Vamos a visitarle del centro Manda por ahí bailando Ay, 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 eso Vamos señora, vamos Y dice 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 Y dice